Un total de 56 pilotos se dieron cita en la cuarta válida del Campeonato Nacional Rock Cup Ecuador 2018. Este circuito cuenta con el aval de la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Cartismo, además del soporte del Cotopaxia Automóvil Club. Delegaciones de 12 provincias del Ecuador, del sur de Colombia y de Venezuela, se encontraron en la carrera de mitad de temporada donde los contrastes de las condiciones climáticas contribuyeron a generar un espectáculo de principio a fin en un trazado muy rápido de 1.015 metros de longitud en sentido horario. Una carrera súper atípica, lluvió, hizo sol, se secó, corrimos en todas las condiciones, en seco estábamos, bueno, venimos desde la anterior carrera ya acercándonos y en esta ocasión pudimos llevarnos la victoria. El domingo se realizó a la pre-final y final. Desde muy temprano el clima se hizo sentir con una cantidad de variables a considerar de parte de los equipos en sus estrategias de elección de neumáticos. La final se corrió bajo una intensa lluvia donde los pilotos de la Mini Rock fueron los primeros en largar. El más rápido de la serie expertos fue el venezolano estadounidense Andrés Pérez, que asumió el liderato de la carrera y se mantuvo en esa posición hasta el final, logrando una victoria fuera de pronóstico sobre el río bambeño Francisco Moreano, que por momento se vio complicado por el tráfico. Estamos girando muy rápido, nos encontramos en el campeonato, en primer lugar en la categoría máster, en segundo en la categoría senior y bueno, estamos, como le digo, peleando las dos categorías. Nos da la capacidad técnica, física todavía para seguir peleando en la categoría senior y lo vamos a hacer durante todo el año. Hay que recordar que la premiación se realiza en función de los resultados de la final, la tercera salida de los tres posibles, que a su vez es la manga que más puntos otorga durante el fin de semana. La quinta fecha del campeonato Rock Cup Ecuador 2018 se realizará el próximo 9 y 10 de junio en las instalaciones del cartódromo Cotopaxi.